qué tal por acá de nuevo sin mentiras bueno el gobierno de eeuu a través de su canciller anthony blinken acaba de reaccionar a las elecciones del 21 de noviembre esto está calientico de última hora han soltado los gringos su primera carta vamos a traducir lo que dice el secretario del gobierno del país de las hamburguesas dice el acoso de la oposición la censura de los medios y otras tácticas antidemocráticas aseguraron que las elecciones del 21 de noviembre en venezuela no fueran libres ni justas aplaudimos a la valiente oposición que participó a pesar de las condiciones e injustas e instamos al régimen de maduro a respetar los principios democráticos es decir vienen los gringos en el mismo tono que nosotros hemos venido denunciando días antes de las elecciones ya les dijimos el subsecretario para américa latina había dicho luego sale el señor juan gonzález el asesor de seguridad para américa latina y dice que va a invitar a guaidó y sus representantes eso está claro y me parece no sé si ustedes tienen la misma opinión que le está lanzando líneas al informe de los europeos que va a ser mañana mañana martes el martes ahora bien cuál fue la apuesta gringa juan guaidó porque ellos no se han querido zafar de guaidó le dijeron bueno hasta diciembre y como nos acercamos a diciembre ahora empezaron con el guabineo porque hay una lucha interna yo quiero explicar esto en la casa blanca hay gente que se quiere zafar de guaidó hace tiempo y hay otra gente que considera que el gobierno interino los ayuda de cara a mantener desde el punto de vista político opciones para las venideras elecciones de medio término lo hemos explicado esas elecciones son el próximo año y ustedes saben que en la florida representa un bastión que se lucha a sangre y fuego entre demócratas y republicanos y quienes son los que viven en la florida muchos venezolanos muchos cubanos la mayoría antipatriota anti venezolanos hay que decirlo claramente pero son votos entonces estos partidos que hacen vida allí no quieren perder esos votos reconociendo maduro reconociendo elecciones sentándose abiertamente con el gobierno de venezuela lo hacen bajo bajo cuerda ahora el gobierno de venezuela acaba de mover una ficha y dijo que para que se retome el diálogo ese de méxico bueno se tienen que incorporar otras opciones políticas porque ya una foto el 21 de noviembre a nos vamos a quedar nada más con guaidó hablando y estos que acaban de salir que acaban de emerger estos nuevos liderazgos como lápiz como fuerza vecinal ellos no cuentan no son venezolanos no son opositores entonces qué es lo que hace qué es lo que está tratando de hacer ahorita mismo el gobierno de venezuela bueno esa oposición tratar de de arrinconar a los opositores extremistas antipatria y tratar de quedarse con los opositores patriotas vamos a decirlo así dentro de comillas porque aquí todos sabemos que los opositores no son nada patriota todos son igualito la mayoría algunas que otras excepciones todos quieren que los gringos nos invadan todos quieren que los europeos vengan con sus transnacionales sea un formato sea una cultura entonces el gobierno gringo con el secretario blinken dado este este comunicado vía twitter que para mí no representa ninguna sorpresa para mí ya esto se venía cosiendo el problema lo tienen ahora los gringos cómo van a mover sus fichas para deslastrarse de guaidó y de leopoldo si es que ellos quieren seguir si es que quieren dejarlo a un lado vamos a ver cómo influyen los lobbies y las fuerzas internas allí en la casa blanca para que determine a quién le va a apostar si a esta nueva oposición o algunas oposiciones que están emergiendo en los estados que sacaron buenos votos o seguir en el pasado con guaidó con narnia con leopoldo lópez con con ledema con maría corina que son fracasados y que llevaron a esta pela de cinco años que nos han metido los imperios por en gran parte por culpa de ellos por estar llamando y por estar vendiendo paquetes chilenos de que tenían condiciones para sacar a los chavistas del poder así que el juego se torna interesante no nos vamos a adelantar vamos a ver cómo cada quien está moviendo sus fichas ya hay una foto ya todo el mundo vimos esa foto ya todo el mundo sabe que los chavistas son duros de pelar ya todo el mundo sabe que los opositores la mayoría son entrevistas pero hay nuevas nuevas nuevos partidos regionales locales que están insurgiendo con fuerza a punta de votos que están recorriendo calles que es la manera de llegar al poder no hay otra no por la vía que quiso los gringos con guaidó y sus al la teresa vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero que ustedes manden sus puntos de vista muchas gracias y será hasta la próxima